Ahora estaré preguntando a Diego Latorre, un dato no menor, porque el Cata Díaz, un estandarte, cuando juega en la saga central acompañado de Forlín, y depende de quien juegue delante de él, en este caso, el Pichi Herbe junto a Meli y a Gago, si será uno importante, más allá de la inactividad, ha jugado poquito después de esa lesión acá en esa tarde de domingo en la cancha de Banfield. Ya está el árbitro, junto a sus colaboradores, Germán Delfino, que habló toda la semana en todos los medios, mire si será importante este partido, que en la previa, después de lo que pasó en el partido de ida, con tanta tarjeta, tanta pierna fuerte, se especulan, con infracciones, con goles, con penales, es la definición, y en un instante nomás, créanme, que ya se van a acabar las especulaciones, junto a Diego Latorre, vamos a vivir, a sentir, a disfrutar, lo que es nuestro el fútbol, el fútbol grande de la Argentina, este superclásico, en este caso a nivel internacional, si empatan 0 a 0, iremos derechito a los penales, cualquier empate por goles, lo clasificará el conjunto, esta noche visitante, la referencia, claro está, para Boca Juniors. ¡Lárgala, eh, la arenga, eh! Toma la palabra Orión ahora. Primero el Cata Díaz, capitán de Boca, después Agustín Orión, un emblema no estandarte, también se vendrá Fernando Gago, se vendrá Boca al campo de juego, vibra la Argentina, se paraliza el país, aparece Boca en el monumental. Boca Juniors. . . . . . . . . . aquí está Forlín y aquí están los de Boca saludando casi de manera inconsciente en este caso al estadio monumental a los miles y miles de hinchas de River que han copado su estadio posando para los reporteros gráficos Boca que postal estupenda así se vive el fútbol en la Argentina así lo vas a vivir, sentir, sufrir disfrutar hacia toda la Argentina fútbol para todos, 5 años así lo vivimos como todos los patrimonios culturales de los argentinos aparece River señoras, señores es una noche para decir claro, más allá del resultado final con River en el campo de juego y esta fiesta que viva el fútbol, que viva hacia toda la Argentina aquí está River ahora y está el resultado floor la seguridad la es» Hacia toda la Argentina Hoy más que nunca amigos de fútbol para todos Más allá de los colores Que sea una fiesta, que sea un paz, que viva el fútbol Hacia toda la Argentina, hacia todo el país Diego Latorre Y la formación inicial de River Que busca la final de la Copa Sudamericana Muy bien Barovero es el arquero de River Mercado Germán Pesela Funes Mori Ramiro, Iván Gioni La línea de fondo Poncio, el mediocampista central a los costados Carlos Sánchez Y Rojas, Ariel Rojas Pisculichi Teo Gutiérrez y Mora Que reaparece El once de Marcelo Gallardo Allí vemos la disposición El preparador físico es Pablo Dolce Mercado y Sánchez Amonestados El dos El abrazo De dos compañeros Seguramente dando el pésame, ¿no? El fallecimiento de su madre Ya lo fue a saludar Lo fue a saludar el banco, Rodolfo Así es, lo veía por la silla Así va Boca esta noche Diez años después quiere lograr nuevamente la hazaña En este mismo escenario, en este mismo monumental Diego Latorre Y los once titulares Y los once titulares De Boca Agustín Orión Leandro Marín Forlín Cata Díaz Colasso Herbes, Gago Aquí sigue Hay otra distribución Carrizo Meli Sobre la derecha Ya no forman un triángulo Suponemos que Carrizo y Meli Van a ir por afuera Caleri Y Gigliotti Los dos nueves El equipo de Arroa Barrena El vasquito Así se disponen Gustavo Roberti Es el preparador físico Caminos de fútbol para todos 20-44 Ingresamos Esperamos A 60 segundos estamos De la verdadera fiesta del fútbol Será River Será Boca Que en el próximo miércoles Estará jugando la final Allí en la Tanasio Sinaldote Colombia en Medellín Frente Atlético Nacional Que en la jornada de ayer Pasó por penales Frente Al Sao Paulo en el Morumbí No es Chávez Pero si es Igliotti La esperanza La ilusión de gol en Boca Junto a Caleri Ahora si Germán Éxitos para esta noche Nos preparamos para vivir La verdadera fiesta del fútbol En esta semifinal de vuelta De la Copa Sudamericana El partido de ida 0 a 0 Si igualan 0 a 0 Habrá penales Si gana Boca Boca se meterá en la final Si gana River El conjunto de Gallardo Será quien juegue La final de la máxima competición Ahora si Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Aguanten corazones Aguanten Están jugando River y Boca Va corriendo cariño Por esa pelota El centro que viene al área A Bogostar esa pelota Igliotti La va a sacar Con lo justo Funes Mori Penal Es penal Es penal para Boca Es penal para Boca Funes Mori Se atolondró Es penal para Boca Falta Fue Rojas Quien se lo llevó puesto Insólito Se quiso sacar la pelota De media vuelta Y creo que estuvo impecable Y creo que estuvo impecable Delfino Acá no se juzga La intencionalidad Se lo llevó puesto Al hombre de Boca Penal para Boca En el comienzo No más Y hablábamos tanto De aquel gol De visitante Y vaya usted En apenas 40 segundos Boca Tiene esta oportunidad Rojas Lo derribó Delfino Lo cobró Creo que está En lo correcto En lo cierto El árbitro del partido Camoneta Mercado Por protestar Penal para Boca Explotan los corazones Azules y amarillos Diego Latorre Se los cuenta El láser verde ¿Ve? No puedo Y ahora sí La hora del delfino Boca va En busca de la final Así va Sigliotti Al arco Sigliotti 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 Barovero 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 Se grita Como un gol Y créanme Créanme Que es casi Como un gol Estupendo Barovero Magnífico Brillante Barovero Explota El estadio Volumental Se grita Como un gol Porque un gol De Boca En apenas un minuto Iba a ser realmente Condicionante A que River Obligadamente Pueda ganar Y dar vuelta Esta historia Final que River Obligadamente Pueda ganar Y dar vuelta Esta historia Final de novena Se da A sufrir un poco más Si sos de Boca A respirar Te volvió el alma Al cuerpo Si sos de River Sigliotti Remató Barovero Contuvo Lo esperó Hasta último momento Barovero Fuerza de piernas Alzó El brazo derecho Y Sigliotti Pensé que le iba a cruzar Sinceramente Abrió el pie Y Barovero En una réplica Que mantiene A River Sobre todo Contiene No solo Ese gol Marín Marín queda De pronto O se arrima Demasiado A Forlín O queda En una zona Neutral Y tanto Pisculici Como Mora O la subida De Rojas Le pueden encontrar La espalda Pisculici Habilitado Perfectamente Está Tego Hace la pausa Juega para Pisculici La pelota rebota Le quedará Mora Espérenlo a Rojas Por afuera Banjioni Mora Por afuera Banjioni Poncio Viene para Poncio Ahora sí Para Banjioni Ataca Banjioni Mete un buscapiel Le queda Pisculici ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Pisculici Que viva el fútbol ¡Pisculici! Gana River En una noche De película Para Gallardo A los 16 minutos Y medio Del primer tiempo En una noche No apta para Cardíacos Arrancó con el penal De Barabero Y en 16 minutos Continúa Esta historia Estupenda Inolvidable Para la historia Del superclásico Con este cachetazo De Pisculici Con categoría Nada que hacer Para Rion River 1 Boca 0 A los 16 minutos Del primer tiempo Pisculici El autor del gol Hablamos justamente De esta parcela Del campo Muy cerrado No hay cobertura Viene el cambio Rápidamente de Poncio ¿Qué quiere hacer acá Yo creo que quiere rematar al arco? Pero encuentra A tres futbolistas de River Inmersos en el área Y uno es Pisculici Y miren la pegada De Pisculici Es notable A contrapierna Del arquero Lo más lejos posible De Orión Y bien junto al palo Inmejorable definición Con el pie abierto de Pisculici El grito La emoción de Gallardo Y los jugadores de Pisculici Y los jugadores que venían corriendo Y le decían Es para vos Es para vos Es para vos Ninguno dejó de abrazarlo En el banco de suplentes Esta de la Copa Sudamericana Acaba de ganar River De la mano de Gallardo Imagino quebrado Emocionado Una partida histórica Para mucha gente Atragantado Esa angustia Después de perder ese partido Por penales Todo Boca Todo Boca se le va encima Al árbitro Dentro gente Entraron particulares Los de River festeja Un ponzo que se abraza Con sus compañeros Con Aguirre Forrín que le quiere Bueno Viene a Robarrera Tratando de controlar a Forrín Que está enloquecido Se ha terminado Un capítulo más De un superclásico Para la historia Como muchos otros Claro Pero este A nivel internacional River es el grito Aquí en el volumental Tanta angustia Atragantada Con un pasaporte A la B nacional Y con un año Histórico Para River Después de ganar El campeonato Elimina A su máximo rival Ante su público River Con gol de Pisculichi Le acaba de ganar A Boca Junior Por 1 a 0 River es el grito Finalista De la Copa Sudamericana El próximo miércoles En Colombia Frente al Atlético Nacional El monumental Es una fiesta Lo he hecho en el segundo tiempo River Está bien que se haya clasificado A la final Ahora El primer tiempo Estuvo claramente determinado Por el acierto De las acciones Aquel penal de Giliotti Hubiese significado Un peso muy importante Para River Sin embargo Barovero lo evitó Y después El gol Sí Tití Bueno Fuiste el responsable De esta locura Piscu Digo que fuiste el responsable De esta locura No El equipo El equipo Todo Hice una entrega bárbara Y hoy demostramos Que estamos a la altura De que Ellos querían jugar con nosotros Nosotros también Y bueno Se dio un buen partido ¿Cuánto nervio? Sí Este partido Para mí es algo nuevo Y por suerte salió todo bien Tenía razón el muñeco El otro día Cuando dijo Tienen que descansar Porque se acabó la nafta No Se dieron así las cosas Nosotros no siempre queremos jugar El técnico es el que indica Quien juega Quien no Y por suerte están saliendo bien Se enfrentan a un gran equipo ¿Cómo te ves en la final? Con mucha confianza Con mucha gana Y sabemos que nos enfrentamos Un gran equipo Pero nosotros también lo somos Felicitaciones Explota el monumental La palabra de Pisculici Uno de los héroes De este super clásico A ver ¿Me dejás un poquito? Sí, Miguel Estoy con el héroe de la noche Bueno, te pusiste el disfraz De héroe, Marcelo Contento Son muchos clásicos Ya jugados Desde que llegué La verdad que Esto es una fiesta única Y obvio que es lindo Cuando ganás Así que hoy Estamos muy felices Marcelo, en el penal ¿Intuías que iba a ir Para ese lado? ¿Lo esperaste hasta último momento? Esperé Había visto Algunos Patió A ambos costados Y bueno, era Si se frenaba Abría el pie Y bueno Gracias a Dios Me tocó atajarlo Y después También tuviste que esforzarte Porque hubo una tapada doble Que era Prácticamente Que los dejaba afuera a ustedes Sí, se sufre mucho Me tocó actuar Bueno, se dio bien Y nada La verdad que parece tan lejano El penal Que es increíble Como Se vive acá adentro Así que Contento Y bueno Esperemos ahora Acomodarnos Y el domingo Dar otra alegría Marcelo, ¿sabés que nunca Te vi tan emocionado Como hoy? Es difícil Son series Complicadas Y como dije Estamos en un lugar Que no sirve Quedar atrás No se valora A veces Realmente Los proyectos El camino Que se hace Y bueno Se vive de esta manera A veces toca ganar A veces toca perder A nadie De este grupo No va a cambiar Un triunfo más Una victoria O una derrota Pero bueno Hoy había que darle Una alegría a la gente Y cambiar un poco La historia Pero aquí En este partido No se podía perder Especialmente Era tirar por la borda Quedar afuera Con boca Todo el trabajo Del año Para mucha gente Si, para nosotros No Yo cuando llegué Esto era Era otra cosa Y gracias a Dios Está todo Encaminado Formamos un grupo Bárbaro Así que tenemos Que estar muy contentos Tanto los que tuvieron En los peores momentos Y a mí Que me tocó entrar Para coronarlo Hay que ganar el campeonato Viste Ya hay que pensar En el campeonato Así que Este club exige eso Y es lo mejor Que le puede pasar Al jugador Tener que demostrar Cada fin de semana Te digo Que cuando salgas ahora Te vas a ligar La ovación de tu vida Amigo Es hermoso La verdad que lo disfruto Y bueno Saludo a toda la gente Gracias señores La figura El héroe de la noche Marcilo Barovero